Con Dead Space Remake volvemos a encontrarnos en esencia ante el mismo juego que ya nos aterrorizó en 2008, manteniendo su historia, personajes, enemigos, mecánicas, desarrollo y diseño de niveles. Sin embargo, partiendo de esta base, Eamotive ha aprovechado para añadir muchísimas novedades en todos los sentidos imaginables. Al igual que en el original, el guión nos pone en la piel de Isaac Clarke, un ingeniero de sistemas que acaba atrapado en una gigantesca nave espacial junto a unas monstruosas criaturas conocidas como necromorfos. La trama se desarrolla casi igual que en la versión de 2008, ofreciéndonos un argumento interesante y con muchísimo trasfondo que invita a avanzar para descubrir más sobre sus personajes y sobre este universo de ciencia ficción. Algo que ahora se ha potenciado con el añadido de nuevas secuencias, documentos, registros de audio e incluso misiones secundarias. Eso sí, nuestro protagonista ya no es mudo y al igual que en Dead Space 2 y Dead Space 3, habla y participa activamente en las conversaciones, lo que tiene un impacto muy positivo en la narrativa. Centrándonos ya en su jugabilidad, decir que sigue la fórmula del original a rajatabla. Así pues, dispondremos de una cámara en tercera persona que se coloca en el hombro de Isaac cuando apuntamos, los enemigos pueden ser desmembrados con nuestros disparos y su desarrollo nos hará ir de un lado a otro de la nave para cumplir los diferentes objetivos que nos vayan encargando. El diseño de niveles, la distribución de salas y pasillos y el orden en el que se suceden los diferentes eventos no han sufrido apenas cambios, por lo que el esqueleto de la aventura de 2008 sigue muy vigente, transmitiéndonos una nostálgica sensación de familiaridad que nos permite reconocer rápidamente los diferentes lugares por los que nos movemos. Ahora bien, hay tantísimos cambios y novedades que, al mismo tiempo, la perfección que hemos tenido durante toda la aventura es la de estar ante algo completamente nuevo. Un buen ejemplo de ello lo tenemos en el hecho de que ahora la OSG Ishimura es un único y gigantesco nivel con sus diferentes zonas interconectadas sin pantallas de carga de ningún tipo, lo que ha permitido que se creen nuevas rutas y atajos que no estaban presentes en el original. Seguimos teniendo un vagón para ir rápidamente de un sector a otro y el recorrido que tendremos que hacer durante la historia principal sigue siendo tremendamente lineal, pero se trata de un cambio estructural muy interesante que refuerza el backtracking y acerca su mapa a lo que esperaríamos ver en un metroidvania o en un survival horror clásico. Es más, se ha añadido un nuevo sistema de niveles de seguridad que nos impide abrir multitud de puertas y contenedores de recursos hasta que consigamos subir nuestro nivel de autorización, algo que haremos avanzando en la aventura y nos da el incentivo perfecto para que queramos volver a aquellos lugares que ya habíamos visitado. Por otra parte, también queremos destacar el rediseño que han sufrido todas las secciones que se desarrollaban en Gravedad 0, las cuales se han adaptado para permitirnos volar libremente por ellas con nuestros propulsores, tal y como sucedía en la segunda y tercera entrega de la serie, que resulta mucho más espectacular, gratificante y emocionante que en el original. Tampoco nos queremos olvidar de comentar lo mucho que se juega ahora con la iluminación, obligándonos a superar partes en las que nos quedaremos totalmente a oscuras y que convierten lo que antes eran simples tiroteos en agobiantes luchas por nuestra supervivencia, en las que el sonido y nuestra linterna serán nuestras mejores armas para encontrar a los necromorfos que se esconden en las sombras. Pero, sin duda alguna, una de las mejores novedades la tenemos en la inclusión de una nueva mecánica que desde EA Motive han bautizado como Director de Intensidad. Gracias a ella, el título es capaz de crear cientos de eventos aleatorios distintos que pueden ocurrir en cualquier momento, consiguiendo que jamás nos sintamos a salvo. Por supuesto, los combates contra los monstruos también se han mejorado muchísimo. Más allá de la evidente mejora en los controles, el apuntado y el gameplay en general, este remake introduce un sistema de pelado de necromorfos. Como siempre, la clave para sobrevivir a los encuentros con estas criaturas reside en apuntar a sus extremidades y cercenarlas, algo que se ha querido reforzar modelando las diferentes capas de piel, músculos, órganos y huesos de cada enemigo. De esta manera, veremos de forma realista cómo los impactos de nuestras armas van destrozando el tejido de los rivales en los puntos exactos en los que acertamos, cómo se rompen sus tendones y cómo sus miembros se van desprendiendo. Más allá de lo espectacular y satisfactorio que resulta, esto tiene un importante impacto en el desarrollo de las batallas, pues nos permite identificar rápidamente qué extremidades están a punto de romperse, cómo de potentes son nuestros ataques y qué enemigos están más dañados. Por otra parte, la kinesis se ha mejorado y al igual que en las secuelas, podremos usarla no sólo para mover y lanzar objetos, sino también para arrojar elementos punzantes, como las garras de los enemigos, con el fin de empalar necromorfos y ahorrar munición. Por cierto, muchas armas cuentan ahora con nuevos disparos secundarios y el sistema de mejoras de las mismas se ha rediseñado para eliminar los nodos blancos que no nos daban beneficios. Continuando con las novedades, destaca la inclusión de un nuevo final secreto que sólo se puede desbloquear encontrando 12 nuevos coleccionables que aparecen en Nuevo Juego Plus. Otro modo inédito donde, además de mantener nuestro inventario y mejoras, nos las tendremos que ver con nuevas y peligrosas versiones de los necromorfos. En lo que respecta a su duración, está aumentado ligeramente, lo que sitúa su media entre las 12 y 13 horas, una cifra que puede variar según vuestra habilidad y forma de jugar. Finalmente, la novedad que más salta a la vista la tenemos en su nuevo y espectacular apartado gráfico. Todo se ha rehecho desde cero utilizando el motor gráfico Frostbite y el resultado es inmejorable, suponiendo un salto de gigante respecto a lo visto en 2008 que deja patente que hay dos generaciones de diferencia entre ambos productos. Como era de esperar, en consolas incluye un modo calidad para priorizar la resolución y el trazado de rayos, así como un modo rendimiento que nos permite jugar a 60 FPS. El sonido tampoco se queda atrás, gracias a una espeluznante banda sonora que se comporta de manera dinámica y, sobre todo, a unos efectos que son los principales culpables de meternos el miedo en el cuerpo. Y sí, el juego está totalmente doblado al español. Dead Space Remake es todo lo que podíamos pedirle al remake de una obra maestra tan querida como esta y mucho más. Un título rehecho completamente desde cero que, partiendo de la base del original, la amplía y mejora en todas las formas imaginables. No se trata tan solo de una espectacular actualización gráfica, sino que se atreve a ir más allá para profundizar en su narrativa, añadir nuevos contenidos, recuperar las novedades que introdujeron sus secuelas, rediseñar secciones enteras e incluir nuevas mecánicas y sistemas. Es un juego que resulta familiar y conocido, pero que al mismo tiempo se percibe como algo completamente nuevo que nos ha vuelto a maravillar, enamorar y aterrar como la primera vez. Jugaseis o no al original, aquí encontraréis una aventura imprescindible que ningún amante del terror y la ciencia ficción se debería perder. ¡Gracias!